¡Hola amigos de Contacto Anime! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo de las noticias anime de cada quincena. Yo soy Kiono Yuxu, director de la página de Contacto Anime. Y bueno amigos, pues ya estamos a otra semana más ya de las noticias anime, bueno una quincena más de las noticias anime de cada quincena obviamente. No tengo yo nada que avisarles ni nada por el estilo. Vamos a ir en la próxima semana, pues como un aviso rápido ¿no? Así vamos a ir a la Feria de las Culturas Amigas, voy a hacer un tipo blog, vamos a ir a la Feria de las Culturas Amigas, lo vuelvo a decir, al del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México para visitar el stand de Japón. Y por cierto ahí en el stand de Japón están proyectando, o bueno tienen una caja más o menos, donde están proyectando una proyección obviamente en 3D de Hatsune Miku. Entonces vamos a ir a ver cómo está esa proyección. Está permitido por Crichton Future Media, también está traído por la Embajada de Japón y también por Anime Latam. Así que vamos a verlo y bueno, ustedes también lo pueden visitar. Está ahorita la Feria de las Culturas Amigas, ahí en el Zócalo Capitalino y creo que también en la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, sin más preámbulos, pues ya vamos a empezar con las noticias anime de esta quincena. Información Manga. En el número de junio de la revista Dragon Age de Kadokawa ha revelado que Yuna Kagesaki lanzará un nuevo manga titulado Mayo no Ie Eien no Nyikin. En las próximas entregas de la publicación a la venta el 9 de junio, el manga se basa en las novelas del mismo nombre que fue precuela del juego de terror Mayo no Ie de Fumi. En el juego original conocemos a Viola, una chica que se pierde en un bosque y que sigue un camino de rosas, llega a casa de una bruja llamada Eien, donde una vez dentro tendrá que buscar desesperadamente la salida para sobrevivir. La novela precuela se centra en cómo Eien se convirtió en bruja. El juego original se lanzó para PC en octubre del 2012, llegando la novela en octubre del 2013. En el número de junio de la revista Betsatsu Shonen Champion de Akita Shoten, anunció que el manga Yoamushi Pedal de Wataru Watanabe ya cuenta con más de 17 millones de copias en circulación. El tomo recopilatorio número 50 de la obra se lanzaba el pasado 7 de abril en Japón. Para comparar el número del 2016 en el tomo número 43 revelaba que el manga contaba con ese momento con 15 millones de copias en circulación. Watanabe lanzaba el manga en las páginas de la Weekly Shonen Champion en el 2008, habiéndose sido adaptada a varias obras de teatro, una serie de live action, películas y tres temporadas animadas estando en la última de estas actualmente en emisión. La manga Sai Publisher Association, la JMPA, informaba el pasado martes que el número de copias de circulación de cada número de la revista Wilkins Shonen Jump de Suecia ha caído por debajo de un umbral de 2 millones. La tirada media entre enero y marzo del 2015 es de 1.915.000 copias. La revista ha perdido así cerca de 100.000 copias por tirada con respecto al periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016, cuando su media era de 2.05.833 copias por número. En el periodo de julio a septiembre del 2016, la tirada era ya de un tercio de la que tuvo en 1994, cuando alcanzó el récord de 6.53 millones de copias de media. No es la única revista que ha sufrido una caída de sus tiradas en el primer trimestre del año, puesto que la Weekly Shonen Mangasai de Kodansha y la Weekly Shonen Sundae de Shogakukan también han experimentado descensos. La Weekly Shonen Mangasai ha perdido unas 22.000 copias por tiradas, mientras que la Weekly Shonen Sundae ha perdido unas 3.600. La JMPA ya informaba en el 2015 que las tiradas de las tres revistas habían caído más del 10% en el año anterior, una tendencia general en las revistas del manga en Japón desde el 2006. Los esfuerzos de las editoriales por adentrarse en el mercado de la publicación digital son en gran medida para compensar estas pérdidas de público en las publicaciones impresas. Más información abajo en la descripción. El próximo 29 de mayo se pondrá a la venta Kemono Friends Anthology Jabari Man Edition, un recopilatorio de historias inspiradas por Kemono Friends e ilustradas por artistas de la revista Motley Comic Alive. La portada para la ocasión ha sido una obra de Namori, responsable de Yuru Yuri. Este recopilatorio es el segundo de los tres previstos, habiéndose puesto a la venta el pasado 28 de abril Kemono Friends Comian Anthology Jabari Café Edition, el cual contó con la artista de la revista Comic Clare. El próximo será Kemono Friends Comic Anthology Jabari Bus Edition y se lanzará el 26 de junio contando entre sus artistas colaboradores con Imusanyo Ob Motu. En el número 25 del año de la revista, Wheatling John Mangasai de Kodansha ha lanzado el primer capítulo del manga Neon 9 de Tsutomu Takahashi. El manga se publicará una vez al mes en la revista, aunque este sea la cadencia semanal. El manga es una evolución del one shot del mismo nombre que publicó en las páginas de la misma Wheatling John Mangasai el pasado mes de enero. La obra se desarrolla en la Alemania de 1940 con el régimen nazi al mando, donde encontramos a Herich Hillner ejecutando una misión de alto secreto en Wieswitzburg por orden del Führer. La historia se centra en Neon, el noveno niño que porta el ADN de Hitler. El autor, Hiromashima, hacía un comentario vía a su cuenta oficial de Twitter sobre el futuro de su obra Fairy Tail. En su mensaje decía, aunque el manga original va a finalizar, no creo que Fairy Tail haya acabado para siempre. Tengo muchos planes, así que por favor espérenlo. El tomo recopilatorio número 61 del manga revelaba que la serie finalizará en dos tomos más, es decir, con su tomo número 63. Mashimal también comentaba que tenía planes de comenzar una nueva obra muy pronto, aunque quería contar con una nueva historia, con nuevos personajes y en un nuevo mundo. Fairy Tail se lanzaba en el 2006 y desde entonces ha inspirado dos series animadas de televisión, varias OVAs, mangas Speed Off y películas animadas. En el sexto número del año de la revista Young Champion Retsu de Akita Shoten, ha revelado que el próximo anime original para televisión action heroine, Shared Fruits, tendrá adaptación a manga. En la siguiente entrega en la publicación a la venta el 20 de julio. Azuse de Valkyrie Driver Sirens, Break Up se encargará de dibujar la obra. El anime se estrenará en julio. La web Kakuyomi de Kadokawa anunció que celebrarán un concurso de novelas que los adultos quieran leer. La web trabajará junto al sello Novel Zero de la editorial para el concurso. El concurso aceptará todo tipo de novelas siempre que cumplan un par de condiciones. Que los protagonistas sean hombres adultos, que no sean historias de personajes que acaban en otro mundo, muy importante. Cualquier persona puede enviar sus propuestas al concurso, inclusive varias de ellas si así lo desea. El ganador recibirá un premio de 300 mil yenes y la posibilidad de que su novela sea publicada por el sello Novel Zero. La obra se aceptará del 1 de junio al 16 de julio, llevándose a cabo el proceso de selección por parte de los lectores en ese mismo periodo. Los finalistas se anunciarán a inicios de agosto. El departamento editorial de Novel Zero se encargará de terminar al ganador, el cual se anunciará en septiembre. La web no explica por qué no se aceptan novelas de personajes de otro mundo, pero es posible que la misma saturación de ese género o la tendencia a sus protagonistas adolescentes sean algunas de esas causas. Pero ya, de veras, en serio, ya no sean repetitivos, no sean monótonos, la verdad. Queremos ver más historias, aparte de esos de personajes que van a otro mundo. Queremos ver otros tipos de historias así bien kawaisosas o no sé, o historias que sí nos entretengan, porque ya esas ya, ya con Red Zero ya la tenemos. Y si sacan una segunda temporada de Red Zero que no creo, pero bueno, pues ya me doy un tiro. Como dicen ahí algunos, me júbilo del mundo. Contacto VG La desarrolladora Examux anunció que Toru Sakurai, guionista y creador de Arcana Hair, falleció a inicios de mayo. Sakurai fue el escritor del guión del primer arcade Arcana Hair en el 2006, siguiendo con la historia de la franquicia desde entonces. Su trabajo más reciente era el manga Battle Mexia, el cual guionizaba para el artista Motoki Yoshihara. La obra se lanzaba a la web Comic Clear de Kadokawa el pasado mes de julio. Y aunque sigue publicándose desde el departamento editorial, han comentado que como la historia ya estaba completa, la obra seguirá su curso de publicación. Descanse en paz, Toru Sakurai. En el último número de la revista Weekly Jump, revela One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition para el PlayStation 4 y Nintendo Switch, el cual se lanzará el 24 de agosto en Japón al precio de 4,800 yenes. El juego será una versión actualizada de One Piece Unlimited World Red, lanzado para el PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita, y Nintendo 3DS. Incluirá todo el contenido descargable del juego original y soportará el multijugador comparativo para dos jugadores offline. Aunque la revista no menciona nada sobre un posible lanzamiento en occidente por ser una publicación japonesa, Bandai Namco registró el pasado 21 de marzo la marca Unlimited World en Europa, lo que da pistas sobre un posible lanzamiento. SEGA revelaba que su representación de resultados del pasado año fiscal que está preparando el revival de varias franquicias bajo la sección estrategias de negocios objetivo de cada segmento, SEGA detallaba los que serán los puntos claves de su política para el próximo año tanto con los juegos físicos como los digitales. Juegos físicos, ejemplos, Total War, Washamers, Yakuza 6, The Soft of Life, Football Manager 2017 y Persona 5 o Fight. Expandir las franquicias existentes y establecer nuevas para PC en Europa y Norteamérica. Generar una base de ingresos mediante el desarrollo externalizado. Afrontar el reto de nuevas franquicias, revivir grandes franquicias, utilización efectiva de los motores de desarrollo. Juegos digitales, por ejemplo, Puyo Puyo Quets, Hortensia Saga, Shine Chronicles 3, Phantasy Star Online 2. Crear títulos que se conviertan en éxitos globales. Establecer un buen mercado de contenido digital. Expandir la edición de títulos digitales a occidente. Mantener los beneficios a largo plazo de los juegos existentes y desarrollar títulos de nueva generación. Para cumplir con el punto de crear títulos que se conviertan en éxitos globales, SEGA tiene planes de revivir los grandes franquicias del pasado y usar activamente tanto las que ya están establecidas como las nuevas y otras externas. Maximizando el valor de las mismas usando en varios canales, dispositivos móviles, consolas o PC y llevándolas a varias regiones para hacer lanzamientos globales. Nintendo anunció que Switch fue la consola que más unidades vendió durante el mes de abril en Estados Unidos con más de 280 mil consolas. Esta cifra marca el segundo mes consecutivo en el que Nintendo Switch lidera el mercado de las ventas hardware en Estados Unidos tras haber vendido 906 mil unidades durante marzo, su mes de lanzamiento. Mario Kart 8 Deluxe, el cual se lanzaba el 28 de abril en Switch, fue el juego mejor vendido de abril en los Estados Unidos con más de 550 mil unidades, siendo unas 460 mil de ellas en formato físico. La versión del Switch de Legend of Zelda Break of the Wheel fue el tercer juego mejor vendido en abril en los Estados Unidos. Noticias anime. Lo mal pagado que está el trabajo en la industria del anime es un tema que ha salido a la palestra en varias ocasiones en los últimos años y ahora ha sido el director técnico Taiki Nishimura quien ha hecho referencia a su sueldo como miembro de la misma. Nishimura informaba vía Twitter que su sueldo mensual asciende a unos 100 mil yenes por cada anime en lo que trabaja, cifra que da poco mérito a los 20 años de experiencia que ostenta en la industria. Nishimura comentaba que necesita al menos entre 150 mil y 200 mil yenes mensuales para poder vivir, con lo que aunque le gustaría concentrarse en un solo anime cada vez, se ve obligado a trabajar en al menos dos series para poder tener lo suficiente para vivir. Su media está en unos 230 mil yenes por anime trabajando, requiriendo estos de un par de meses para completarse con los que son algo más de 100 mil yenes por anime como media general. Como dato, Nishimura revelaba que la mayor cantidad recibida por un anime ascendió a 300 mil yenes, mientras que el mínimo estuvo en 160 mil yenes. El mejor pagado se produjo en una compañía de tamaño medio, mientras que el peor pagado estuvo en manos de una gran productora. Eso sí, el mejor pagado contaba con varios patrocinadores de renombre, lo que bien pudo afectar al alcanzar una mejor cifra. Dentro de lo malo, Nishimura asegura tener la suerte de tener su apartamento en propiedad, lo que le permite vivir al límite con solo 100 mil yenes al mes, al no tener que pagar alquiler. También se dedica a otros trabajos además del anime. En su parecer, cualquier empleado de la industria del anime que tenga que pagar un alquiler, tiene que trabajar en más de un proyecto al mismo tiempo, pero claro, trabajar en más de un proyecto no deja tiempo para el descanso, lo cual repercute en la salud a la larga como el mismo ha sufrido. Nishimura ha trabajado como director del episodio en series como Mobile Suite Gundam, Suite Destiny Aldoad Zero, Gladz no Kentai o Skull Rumble. Trabajo haciendo Star Wars para Gladz no Kentai o O'Kigalmesh, mientras que fue director de la unidad de Initial D, First Stage y S-Cry Ed. Y S-Cry Ed. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar para que lean el artículo bien, porque si la verdad me daría ganas de que ustedes también comentaran sobre lo que piensan ustedes sobre esto. Todos los animadores de anime que no, bueno, que siempre se quejan de su, bueno, no es queja, sino que siempre reciben un sueldo bajo. Digo, él dice que con 100 mil yenes no le alcanza para sustentar sus gastos o vivir, mejor dicho, sino que tiene que trabajar hasta en dos proyectos para poder vivir. Y como él dice, no, pues yo tengo ya mi departamento que es de mi propiedad, pues obviamente ya con eso yo no pago renta, pero de todos modos no me alcanza el dinero suficiente para pagar los servicios que contrato, por ejemplo, televisión o internet, luz, agua, entre otros, gas, hasta el gas. Yo creo que ahí sí es algo que, bueno, pues podríamos decir que es este poco triste, pero a la vez también algo injusto para estos que se dedican a animar anime. Ahora sí que valga la remundancia. Eso sí también deberían de hacer algo al respecto a los japoneses, subirles el salario un poco más. No un poco más, pero que les den lo justo. Ahora sí que esto es lo que un animador sufre por una paga menor. El manga Tonari no Kaibutsu-kun de Robiko ha recibido luz verde para ser adaptado a una película de live action que producirá y distribuirá Toho. En su reparto encontraremos a Masaki Suda, izquierda, como Haru Yoshida. Lo ahorita están viendo ustedes en pantalla la foto. En lo que el actor ha anunciado que será su último papel como estudiante de uniforme. Tao Tsuchiya, a la derecha, será quien da vida a Chizuku Mizutani. Sho Tsukikawa dirigirá la película estando previsto que el rodaje de EA inicios de mayo y se estrene en el 2018. Una pequeña simnosis para saber de qué se va a tratar esta película. La historia está protagonizada por Chizuku Mizutani, una chica cuyo su único interés son las buenas notas y sus planes de futuro. Un chico llamado Haru Yoshida se supone que se sienta a su lado en clases, pero lleva ausente desde el inicio de este curso. Un día le toca llevarle unos apuntes de clase por casualidad y entonces Yoshida cree que Mizutani quiere ser su amiga, con lo que comenzará una curiosa relación entre ambos. El manga original debutaba en la revista Dersert en el año 2008, finalizando en junio del 2013 con un total de 13 tomos. En el 2012 tuvo una adaptación televisiva animada. La web oficial de las películas de la I-Action que adaptará las series de novelas juveniles de ciencia ficción y fantasía, Sakurada Reset de Yutaka Kono, ha mostrado 11 videos cortos. La primera película se estrenó el 25 de marzo, mientras que la segunda llegará a los cines japoneses el pasado 13 de mayo. Abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ver esos 11 videos cortos. La web oficial de la adaptación a películas de la I-Action del manga Tokyo Ghoul, Tezui Ishida ha revelado nuevos miembros para el reparto, siendo todos partes del equipo de la cafetería Amteiku de la historia. Los nuevos personajes son... La web oficial de la película de la I-Action que adaptará el manga Peach Girl de Miwa Ueda subió un nuevo video en el que comparan el filme con el manga original. En el video podemos escuchar el tema principal del filme, Call Me Baby, de Carly Reef Jessep. Su estreno está previsto para este 20 de mayo, que por cierto ya pasó, en los cines japoneses. El reparto anunciado es... Yusuke Yamamoto como la protagonista, Momo Adashii. Mei Nagano como Sae Kashiwagi. Kei Ino del grupo masculino Hei Saijoon como Kairi. Makenyu como Kazuya. Touji Tojigamuri. Momoko Kikushi como Sakurako Adashii, madre de Momo y personaje original para la película. Yuika Motokariya como Misao Aki, doctor de la escuela. Kensei Mikami como Ryo Okayatsu, hermano mayor de Kairi. Takeshi Masu como Takashi Okayatsu, padre de Kairi, personaje también original para la película. Una pequeña simnosis para saber de qué se trata. La historia está protagonizada por una chica corriente que debido a su piel morena, por su afición a la natación, todo el mundo piensa que es una gal facilona. O sea, sabemos qué significa gal, ¿verdad? Si no, pues googleenlo, por favor, porque yo no voy a explicar ahorita. No. O en alguna otra ocasión les voy a explicar. Sí. Lo peor de todo es que al chico que le gusta, solo le gustan las chicas de piel blanca. El manga se publicó en la Betsatsu Friends de Kodacha en octubre de 1997 a enero del 2004. La obra ya fue adaptada al anime en el 2005 y a una serie de live action en Taiwán en el 2001. La adaptación a película de live action del manga Koito Uso de Musawo ha mostrado un primer póster. El filme se estrenará el próximo otoño. El reparto estarán Takumi Kitamura como Yuto Shiba, amigo de la infancia de Aoi. Aoi Morikawa como Aoi Misaka, oh, la protagonista. Canta Sato como Suzuki Takashiho, prometido de Aoi. Al contrario que el manga que se centra en un triángulo amoroso entre un chico y dos chicas, esta película contará con personajes originales y el triángulo amoroso lo compondrá una chica y dos chicos. Una pequeña simnosis para saber de qué se trata esta película. Las mentiras están prohibidas, pero el amor lo está más incluso en un futuro no muy distante. En Japón los matrimonios se deciden automáticamente por el gobierno cuando se cumplen los 16 años. Yukari Nejima es un chico de 15 años y que vive en un lugar perdido de Japón donde nunca ha destacado demasiado. Tanto en los deportes como en los estudios siempre está en algo por debajo de la media. Sin embargo, en su corazón oculta un amor apasionado. En un mundo en el que el amor no tiene cabida. ¿Qué destino aguarda a un muchacho que se ha enamorado de alguien? Musawo lanzaba el manga en la aplicación Manga Box de Dena en agosto del 2014 y en un solo mes logró posicionarse como la obra más popular de la aplicación gracias al 3.5 millones de vista, su tomo recopilatorio de los cuales Kodansha ha publicado 6 hasta la fecha siempre entra a la lista de los 50 mangas más pendidos de la semana en Oricon. La obra tiene además una adaptación televisiva animada prevista para el próximo verano. La web oficial de Yoake Tsugeru, Lu no Uta, la primera película animada original del director Masaki Yuasa subió dos nuevos videos en los que podemos ver a Soma Saito explicando la historia del filme y una entrevista con Yuasa y Saito. Su estreno está previsto en cines japoneses para el próximo 19 de mayo. Una pequeña simnosis. La historia se desarrollará en un pueblo portuario donde un estudiante pesimista de secundaria llamado Kai conoce a una sirena llamada Lu. Tani Kano y Shota Shimoda protagonizan la película como Lu y Kai respectivamente. Shinichi Shinohara será la voz del padre de Lu, mientras que el dúo cómico Shidori pondrá voz a uno de los pescadores. Otros miembros del manga, otros miembros del reparto serán Akira Emoto como el abuelo, Soma Saito como Kunio y Minako Kotobuki como Yuho. La web oficial de la nueva trilogía de películas de Eureka 7, Koukyou Shihem, Eureka 7, He Evolution, ha revelado su reparto principal y que las primeras de las tres previstas se estrenará el 16 de septiembre en Japón, llegando en otoño a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia. Bones tiene planes de que se estrene también en otros países de forma simultánea. Un paréntesis rápido, ahorita como han traído películas que acaban de estrenar allá en Japón, por ejemplo Fairy Take que lo acaban de estrenar este mes y ya está en cartelera los fines de semana aquí en México y en algunas partes de América Latina y también otra que es el Koen no Katashi y entre otras. No dudo que, no sé, no dudo, de que las empresas que se están encargando de traer las películas también traigan esta. Las dos siguientes películas se estrenarán como ya se habían anunciado en el 2018 y 2019 respectivamente. Eureka Seven se estrenaba en el año 2005, siguiéndole una película en el 2009 y la serie Eureka Seven AO en el 2012. La web oficial de las tres películas que compondrá el proyecto Face Take Night Heaven's Feel ha subido una nueva imagen promocional de la primera Face Take Night Heaven's Feel Eye, Freshish Flower, la cual se estrenará el 14 de octubre en los cines japoneses. Tomonori Sudou se encargará de dirigir las películas bajo los estudios de animación UnfoTablet. Yuki Kaiura de Sword Art Online Madoka Magica regresará para poner música al proyecto. Kaiura ya compuso la banda sonora de ambas temporadas de Face Take Night, Unlimited Blade Works y las dos de Face Zero. Kyoto Animation anunció una película de Shunibyu de Mokoi Gashitai, que es la que estaba yo hablando en un podcast, o bueno voy a hablar en un podcast, que llevará por nombre Shunibyu Temo Koi Gashitai Take On Me. La web oficial nos deja la primera imagen promocional del filme y un trailer. Su estreno está previsto para el 6 de enero del 2018 en cines japoneses. La entrada anticipada se pondrá a la venta el 7 de junio e incluirá de regalo un set de Torsiers. Una pequeña simnosis para saber de qué se va a tratar la película, porque también ya publicaron de qué se va a tratar. La película lo protagonizará, obviamente, una rica ya estudiante de tercero. O sea, ese ya no sería la tercera temporada. Pero que mantendrá su Shunibyu, los exámenes de acceso a la universidad se acercan. Son vacaciones de primavera y Yuta y Rika pasan tiempo juntos como siempre. Un día, la hermana mayor de Rika, Toka, informa a su hermana de que se la llevará a Italia con ella por su nuevo trabajo y cree que es su obligación que sigan juntas como familia que son. Yuta comprende la posición de Toka, pero cree que eso lo separará para siempre de Rika. Shinka y otros sugerirán que Yuta y Rika se den a la fuga, con lo que la película nos contará el viaje de la pareja en su intento por seguir juntos. El equipo de la serie de televisión regresará para la ocasión, incluyendo a Tatsuya Ishihara como el director bajo Kyoto Animation, Yuki Hanada como guionista y Kazumi Ikeda como responsable de los diseños de personajes. Nijine volverá para componer la música, mientras que Mutsuo Shinohara será el director artístico. Hiroyuki Takahashi, el editor. Akihiro Ura, el director de fotografía. Rin Yamamoto, el responsable de 3D. Akiyota Keda, responsable del color. Y Yotas Zuruoka, el director de sonido. Zack regresará para poner el tema principal del filme. En el reparto tendremos las voces conocidas. Yota Animation ya animó dos temporadas de la serie para televisión. Les faltó la tercera, pero creo que esta va a ser la tercera. Estrenándose la primera temporada en octubre del 2012, y la segunda en marzo del 2014. La primera temporada de la serie tuvo además una película recopilatoria, que esa sí no la vi, pero bueno, pues esta va a ser la tercera temporada en película. Toy Animation abrió una web para anunciar que Digimon Adventure 3 contará con un proyecto de teatro que llevará por nombre Digimon Adventure 3, Gatsu Tsuitashi no Pokken. La obra se interpretará en 10 ocasiones entre los días 5 y 13 de agosto en el Zed Blue Theater de Roppomky. Polygon Magic producirá la obra, la cual contará una historia paralela centrada a los ocho niños elegidos, incluyendo Taichi Yagami. El reparto y el resto de información se incluirá en la web muy pronto. O sea, no hay nada de información ahorita. The Digimon Adventure 3 se ha estrenado hasta la fecha 4 de las 6 partes previstas, teniendo la quinta, Digimon Adventure 3 y Kyosei. Su estreno previsto es para este mismo año. Que por cierto, recordemos que también, lo comenté creo que aquí, que hubo, bueno, que hicieron ya la adaptación de Capitán Tsubasa. Entonces sí, la verdad, todos nos quedamos con la cara de ¿What? Para un tipo de historias adaptadas al teatro como que va a estar un poco larga, ¿no? Yo digo, porque luego ya ven que las pasadas de balones y los goles se tardaban casi un episodio o 18 minutos para recordar, flashback, todo eso. Pero bueno, ahorita que quise comentar sobre esto, pues sí, la verdad, se me hizo un poco raro eso de Capitán Tsubasa. Y esto de Digimon Adventure 3, pues sí, está bien que lo hagan adaptación a teatro. El código fuente de la web Tercer, oficial de la adaptación televisiva animada de las novelas Imouto, Sae, Ireba y de Yomi Hirasaka, ha revelado durante un corto periodo del tiempo como palabras claves el estudio Silverlink y el nombre del director Shin Onuma. Ambas menciones se han retirado ya del código fuente, pero todavía pueden verse en el caché de Bink. La serie tiene confirmado su estreno en otoño. Una pequeña simnosis. La historia está protagonizada por Izuki, un novelista que trabaja día tras día en su esfuerzo por crear la hermanita ideal. Junto a él, en el reparto encontramos a una preciosa escritora genio enamorada de él, una compañera de la universidad que siempre se preocupa por él, otro colega escritor, un contable bastante sadomasoquista y su editor. Izuki tiene además a un hermanastro menor que parece perfecto, Chihiro, quien en realidad oculta cierto secreto. Hirasaka se encarga de escribir las novelas las cuales ilustra Katoku y se lanzaba en marzo del 2015. El séptimo volumen de las novelas se pondrá a la venta el 18 de mayo, incluyéndose un CD drama con una edición especial de volumen. Estudios Gokumi abrió una web para revelar un nuevo proyecto animado original titulado Toji no Miko, aunque en la web no se especifica el formato. En el listado del equipo se incluye a un responsable de la composición de la serie, puesto habitualmente asociado a las producciones serializadas, ya sean para televisión o vía web. Además, se abría una cuenta oficial de Twitter para el proyecto. Una pequeña simnosis para saber de qué se va a tratar esto. La historia del anime nos traslada a un mundo en el que las doncellas sagradas llevan desde la antigüedad luchando con sus espadas contra las haratama, extraños seres que amenazan al mundo humano. Estas jóvenes que visten uniformes escolares y portan espadas consigo se llaman Toji y forman parte de un cuerpo de policías especial, conocido como Escuadrón Especial de Servicios Religiosos de la Policía. El gobierno es el responsable de autorizar a los Toji a portar sus espadas como funcionarias de seguridad y también el que gestiona las cinco escuelas diseminadas por todo el país en las que se reúnen estas chicas especiales. En las escuelas, las chicas llevan vidas normales mientras cumplen también con sus deberes, blandiendo sus espadas y usando sus varios poderes por el bien de la gente que las rodean. En primera, cada una de las cinco escuelas envían a sus mejores Toji para competir en un torneo y cuando éste se acerca, las chicas escogidas entrenan con gran fervor para mejorar sus capacidades y poder llevar bien alto el orgullo de su escuela. IGN o INDM ha revelado que Netflix estrenará los primeros 13 episodios del anime Little Witch Academia la serie, no la soba ni la especial creo era, fuera de Japón el día 30 de junio. Qué bueno y quiero que las traduzcan la verdad, quiero que las traduzcan. La serie constará de 25 episodios pero de momento Netflix no ha revelado fechas para el estreno del resto de los episodios. Aún no han acabado, aún no han acabado. El anime se estrenó el pasado 8 de enero en Japón donde también puede verse vía Netflix. Y con eso terminamos ya las noticias anime de esta quincena. Si ustedes me están viendo estoy empezando a sudar, no tanto por la luz que me está llegando aquí con las dos lámparas que yo tengo, sino porque aquí en este cuarto está muy caliente y no prendo el ventilador porque sonaría. Bueno, pues y últimamente en estas semanas, en la semana pasada han estado haciendo mucho calor. Así que pues ahora sí que lo único que yo les recomendaría a todos ustedes es que tomen mucha agua, estén en lugares frescos, también tengan un ventilador a la mano para estar ahí con airecito y todo y mantengan las ventanas abiertas. Y bueno, pues lo único que les tengo que decir es que se suscriban al canal de Contacto Anime. Aquí abajo está el botón de suscribirse, también el de Contacto VG que ese los dejo acá abajo en la descripción el link para que se puedan ir al canal de Contacto VG. VG, sí, dije VG, ¿verdad? Bueno, ya no me acuerdo, pero también les invito a que vayan a nuestras redes sociales que están aquí también, aquí abajo, donde pues nos estamos en Facebook, Twitter, Google Blogs hago en vivos a las ocho y media en Facebook para que ustedes nos sigan y platiquemos un rato. Ya saben, en Contacto Anime en todas las redes sociales. Y bueno, pues también denle like al video, coméntenos y suscríbanse al canal. Como siempre les digo, sus comentarios son muy importantes. También les invito a que se suscriban al canal porque cada semana estamos subiendo un podcast de Contacto Anime. Así que donde tenemos temas random, donde está Couta León, también está este Yaoy y también estoy yo, su servidor. Ahí vamos a comentar todas las cosas que han pasado o de interés, mejor dicho. Y también los comentarios que ustedes nos dejen, que como les vuelvo a decir, es muy importante. Y ya con esto terminamos con este video, espero que les haya agradado. Nos vemos en el próximo. Se despide de ustedes, Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Pues ya nos vemos, nos vemos. Bye. Chau.